Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a hablar un poco sobre el plástico ABS. Bueno, ya tenéis vuestra impresora funcionando, aunque muy probablemente no se esté imprimiendo todavía con mucha calidad. De hecho, puede ser que hasta os salga un churro. Sigo insistiendo que no os desesperéis, las primeras impresiones son súper complicadas y lo que más te frustra es que no sabes qué parámetro tienes que tocar para que eso mejore. Hay muchísimos parámetros, pero lo que tenéis que tener claro es que los que os he pasado yo con el Skinfort, esos los tenéis que adaptar un poquito, pero con esos os va a funcionar bastante bien la impresora. Ahora tenemos que localizar cuáles son los otros factores para hacer que os imprimas bien. Uno de esos factores es el plástico y os voy a hablar hoy sobre ello. Mirad, aquí tengo todas estas piezas que todas las he impreso en R2 Reloaded y ya además ya las podéis reconocer, porque estas piezas son, las tenéis ya muy trabajadas, son las Barclamps. Estoy imprimiendo ya piezas para otra prusa. Voy a ir poquito a poco porque estoy todavía en pruebas, pero esta va a ser la hija de R2 Reloaded que posiblemente la done. Se la done a alguno del banco de piezas de Clone Wars. Mirad, aquí tengo... Se mezclan las piezas junto con otras que está haciendo yo, unos cubos biselados, redondeados para hacer pruebas. Bueno, pues el plástico es súper importante. Y hay un parámetro que es el primero con el que debéis jugar, que es la temperatura de extrusión. Y es que yo os he dicho siempre que extruyáis a 220-225, porque es la temperatura nominal del ABS. Y yo, hasta ahora, con todos los plásticos que he trabajado, con los de MakerBot, con los de German RepRap Foundation, con los de RepRap Source, todos esos plásticos con 225 grados me ha funcionado muy bien. Pero hace poco me ha ocurrido algo que me ha hecho ver que realmente los plásticos, los ABS, aunque sean todos ABS, cada fabricante lo tiene diferente. Y tienen distintos puntos de fusión, y tienen distintas texturas, y distintas consistencias. Aunque sean todos ABS. Os voy a enseñar un experimento que hice en R3. Yo estaba imprimiendo aquí en plástico negro. Este plástico negro es el de German RepRap Foundation. Y este me da una calidad buenísima. Fijaros que no tiene ninguna imperfección y que... Esta pieza, que es un lagarto de Etcher. Me gusta mucho Etcher. Pues esta ha salido fenomenal. Pues cuando terminé, al poquito de terminar de imprimirla, se me gastó el plástico negro, y tenía una bobina de RepRap Wall, que la compró Fernando Salceda, en uno clonando, en uno de los pedidos que hizo. Yo le encargué una. Y a continuación, días después, me imprimí esta pieza. Y fijaros... Qué calidad... Bueno, no mala, pero que ahí ya se ven como que... Que le falta plástico. En la wiki os voy a dejar las fotos reales para que veáis la pieza. Y yo por más que estuve probando, no fui capaz de arreglarlo. Y es que estaba utilizando la misma impresora, con el mismo firmware, con los mismos parámetros, todo exactamente igual. Solo cambié el plástico. Y me pasó de imprimir súper bien a hacer esta cosa rara. Yo no había pensado en la temperatura. Yo pensaba que era, tal vez, porque no tenía bien apretado el extrusor, y perdía tracción. Claro, cuando hice esta prueba, no había hecho lo de la prueba de la leche, de los 2 kilos. Ahora sé que por temas de tracción, ya no es. Si lo ajustas bien, tiene mucha fuerza. Así que Carlos García, también de Clone Wars, el autor de las impresoras Alcon Milenario y Lucy, cuando se lo comenté, me dijo que él había tenido problemas con el plástico de RedRackWall. Por supuesto, yo le echaba la culpa al plástico de RedRackWall. Como no encontré la solución, dije, es que el plástico de RedRackWall es muy malo. No me funciona. Incluso lo llegué a comentar en la lista. Pero Carlos me dijo que a 240 extruía mejor. Seguía teniendo algún pequeño problema, pero que ya a 240 extruía mejor. Y efectivamente, el otro día ya probé a extruir la misma pieza en la misma impresora con el plástico de RedRackWall simplemente cambiando la temperatura y mejoró muchísimo. Bueno, esta salió casi como el lagarto. O sea, salió muy bien. Entonces, fijaros la diferencia. Esta, plástico de RedRackWall a 225 grados y esta, plástico de RedRackWall a 240. Así que, yo no sé el plástico que tenéis vosotros, dónde lo habéis comprado. Incluso si lo habéis comprado en German RedRackFoundation, yo creo que este punto de difusión varía según el proveedor que les da a ellos. Entonces, bueno, no hay una manera, no hay una ciencia exacta de saber qué tipo de plástico es, así que lo mejor es que juguéis con la temperatura. Pero cuidado, no paséis de los 240 grados porque los extrusores suelen tener el Budas y muchos otros tienen unas piezas de peak que se funden a mayor temperatura. Entonces, a partir de los 240 hay que tener cuidado porque te puedes cargar ya el extrusor y hacer que eso ya te deje de funcionar. Así que, cuando terminéis vuestra impresora, en las primeras pruebas, poneros en primera temperatura 225 grados y luego irla incrementando hasta llegar a los 240 a ver si así veis que mejora la calidad de la impresión. Ya para terminar os voy a enseñar el plástico ABS. Este es de RedRack, perdón, de German RedRackFoundation. Es una bobina grande de 2,3 kilos de ABS natural blanco y aquí veis esta pegatina pone que se estruya que la temperatura tiene que ser menor de 250. Esto no significa que el punto de fusión sea 250. Cuidado, es que no lleguéis a 250 porque ahí os cargáis el plástico. Lo carbonitáis. Pierde sus propiedades ya a partir de ahí. Entonces, como mucho llegar a 240. Pues esta es la bobina y la que tengo aquí de RedRackFoundation es esta. que también tiene un tamaño diferente y es que esto ya depende del proveedor. Uno los dan en bobinas de estas y otro en bobinas más chiquititas. Esta también es de 2,3 kilos y lo único, yo también me acuerdo cuando no me instruía bien le eché un poco la culpa al radio de curvatura porque este se enreda muchísimo porque está el plástico no es recto sino que va saliendo así curvado y yo pensaba que era el extrusor que no lo enganchaba bien. Sin embargo, el de German RedRackFoundation este no sale tan curvado, sale mucho más recto porque el radio es mayor. Así que miradla jugar un poco con la temperatura y en el próximo microtutorial empezaremos a ir actualizando nuestra prusa.